Saludos mis amigos comerciales, hoy estaremos trabajando la patada conocida como D-Side, en otro lugar es conocido como D-Side. Primero comenzamos para uno en nuestra posición de pelea. De acuerdo a tu ángulo de combate, sea a la izquierda o a la derecha, en este caso sería la izquierda. Mi mano izquierda va a proteger mi zona de puntos, cuando él vaya a atacar con un huracán. Protejo rápido con mi pierna, voy a dar un yoko game, pego sus costillas creando un espacio, rápido me salgo y de aquí puedo conseguir mi punto. Esto es conocido como D-Side. Recuerden, si quieres aprender un poquito más de lo que es la técnica deportiva del Sport Karate, consiguiendo en Progressive Point Fight Training. Estamos trabajando los jueves y los sábados. Gracias. 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 Gracias.